Un sistema cuya estructura sea compleja va a tener unas propiedades muy, muy, muy complejas. Muy complejas, pero no esencialmente distintas del sistema que las genera. Esencialmente distintas. Es lo que llama la gente de sistemas, lo que dicen que el famoso todo es más que la suma de las partes. Porque nadie, ahora mismo, si sabes quién es, Craig Venter es un señor que se ha dedicado a secuenciar genomas por todo el mundo. Un señor participó del proyecto Genoma Humano, tiene sus empresas, y ese señor ha publicado que ha generado vida artificial. Entonces, él lo que ha hecho es meter una serie de información genética en una estructura semicerrada, es decir, que permite el paso de materia dentro y fuera, y ha conseguido que eso se doble, se replique. Eso no es generar vida artificial. No. A eso voy. Eso es la modificación de algo previamente. Donde quiero llegar es que él no ha generado un sistema que tenga propiedades individuales de ese sistema con los constituyentes. Ese es el problema de la biología del desarrollo. Todos somos muy listos y todos decimos, sí, es que mutador gental, la rana le falta un brazo. Pero es que es el propio sistema el que genera esas características. Y es un poco donde quiero llegar. Si tú tienes un sistema de base complejo, va, creo, a mi juicio, que sí puede generar unas características que salen del propio sistema. Lo que pasa es que entonces, la dificultad que veo en eso es una dificultad lógica, y es lo que te decía antes, del principio de razón suficiente. El sistema, por complejo que sea, está en un nivel de realidad, que sería el nivel de la materia orgánica, por complejo que este sea. Pero entonces genera algo que es metaorgánico, que es un acto libre o un acto... Entonces, eso es lo que no termino de ver. Me parece que ahí, es decir, disculpa Javier, no es poner el nombre de sistema a nuestra ignorancia. Sí, sí. A ver, no estoy diciendo que se sepa cuál es el proceso. Lo que también se ha comentado, ¿no? La gente que hace inteligencia artificial, ellos no buscan generar un ordenador que gane a una persona jugando al ajedrez. Ellos dicen que eso no es inteligencia artificial. Eso es capacidad de computación. De procesamiento de datos. De procesamiento. De datos que no puedes ni procesarlos conscientemente. Exactamente. Y la máquina sí. Exacto. Ellos lo que buscan es generar un robot o una estructura que aprenda del entorno, que aprenda del entorno y que emita una decisión. Que es generar una conciencia, lo que nosotros llamamos una conciencia. Claro. Y lo están haciendo a partir de un sustrato material. Pero lo están intentando, ¿no? Bueno, lo están intentando. A mí me cuesta trabajo pensar, porque de nuevo vuelvo a eso. Digo, bueno, pero tú sí comprendes, Javier, lo del principio de razón suficiente. Es que si veo un acto inmaterial... Sí, pero, hombre, si nos ponemos reduccionistas, acto inmaterial, se puede llamar a muchas cosas.